Hola a todos, ahora os hablaré del sector de la carrera, que será el último día. Bueno, como dije ya en algún vídeo, la idea es llevar siempre el recambio de todo, ¿vale? Pero en principio os voy a explicar lo que llevaré durante la carrera. Como saldremos a las 6 de la mañana, que hará frío y será de noche, llevaré la gorra, pero la gorra la llevaré con un sistema para poder alumbrar, así podré ver el primer recorrido que será de noche poder ver. Llevaré un chubasquero, porque puede ser que haga un poco de frío para que me tape un poquito, más que el chubasquero para viento. Llevaré el tritraje, que es con el que correré al principio de la carrera. Llevaré un cinturón con dos botellas y con los geles y todo para poder tirar y no tener que parar al principio. Llevaré unos cafetines compresivos, para que me puedan aguantar y ya como ya está, estaré muy fatigado para que vaya lo mejor posible. Luego a mitad de carrera o llevo, por si acaso, un pantalón corto y uno de tirantes, porque ya era mucho calor y para poder cambiarme y cambiar un poco. El portador sal, porque hay que llevar siempre el dorsal visible. Unas buenas gafas de sol para cuando ya estemos corriendo de día que hace mucho sol poder protegerme. Las bambas de correr, como he dicho, llevaré cosas de recambio, entonces llevaré unas bambas de recambio, porque gente que ha corrido me ha comentado que cuando ya pasan muchos kilómetros los pies molestan y es bueno llevar otro calzado que sea diferente para que el pie no esté acostumbrado, no vaya siempre con la misma pisada. Y cuando acabe lo que haré es que me pondré unas perneras para recuperar un poquito de la carrera, para poder recuperar la musculatura. Y en principio esto es lo que llevaré. Como he dicho antes, llevaré el recambio, pero esto es lo que llevaré en la carrera. Gracias. Gracias.